Buenas noches, los saludo a nombre de la Bienal Independencia y el Patronato Cultural Cusco, la institución que está organizando la Bienal. Y hoy día tenemos un conversatorio un poco especial que tiene también un valor muy peculiar para nuestro evento, porque fue uno de los pioneros de nuestro evento, cuando el evento estaba pequeño y no muy conocido, ahora ya es grande y famoso, después de casi un mes de existencia. Y ahora procedemos con el conversatorio, que es el complemento que hacemos para cada proyecto artístico que participa en la Bienal. Y en este caso, a diferencia de otros proyectos que se presentan generalmente con una serie de panelistas o un panelista invitado, en este caso, a solicitud del artista, el formato es distinto y vamos a hacer una entrevista abierta, en la que yo voy a ser la entrevistadora y Pablo va a responder mis preguntas, y vamos a entablar una conversación libre sobre la base del proyecto que él ha presentado a la Bienal, que se llama Metales Grotescos. Primero voy a leer un pequeño resumen biográfico de Pablo, que está colgado en nuestra página web. Pablo Mayre nació en Chile el año 75, actualmente vive en Lima. Es artista visual y poeta, viene desarrollando trabajos en las técnicas de escultura, grabado, pintura y fotografía. Sus obras han sido expuestas en Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Colombia, México, España y República Checa. Artículos sobre su trabajo han sido publicados en medios escritos y electrónicos de distintos países, tales como Paraguay, Chile, España, Inglaterra, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Rumanía, entre otros. Y él tiene un portal web donde pueden ver más trabajos suyos, que es www.pablomaire.com. Bienvenido Pablo. ¿Cómo estás? Cuéntanos por favor, ¿dónde estás ahora? Estoy en Planeta Tierra, Lima. Oye, pero qué coincidencia, porque hoy día 11 de septiembre nosotros conmemoramos, en realidad, los 48 años del golpe de Estado en Chile, que llega Pinochet a derrocar el gobierno de Salvador Allende. Y me parece un poco simbólico, digamos, sin querer, porque, al menos para mí, no para todos los chilenos, significa una fecha muy dolorosa, trágica, y me parece como pertinente también con mi trabajo, digamos, porque tú sabes que mi trabajo, uno de los temas que regularmente toco, digamos, es el político. Entonces, qué bueno que se haya dado esa coincidencia con el país de origen, digamos, porque tú sabes, yo he vivido 8 años acá en Lima, Perú, y 7 años, un poco menos, 6 años y medio en Ciudad de México, México, digamos. Entonces, digamos que tengo 3 nacionalidades en el cuerpo, digamos. Entonces, cuando me dicen si yo soy peruano, en el extranjero, yo digo que sí. Así que me... Gracias por la invitación, Vera. Un honor también contar con tu ojo crítico respecto a mi trabajo. De hecho, tuvimos la oportunidad, sobre todo más de hablar de mi trabajo, hablamos de Tarkovsky y Sokurov y el cine ruso que admiro tanto, y Tarkovsky para mí, tú sabes que es la teología del cine, digamos. Entonces, honrado de estar aquí y conversar en lo que se pueda, digamos. Sí, Pablo, me robaste la pregunta porque en realidad, obviamente, la fecha no es casual. Yo la sugerí con cierto, sí, con cierto segundo pensamiento. Sí, normalmente se ponen ya, bueno, una fecha alegre, alguna fecha, algún festejo, no sé. El mismo Bicentenario, que es una fecha conmemorada en esta Bienal, porque la primera edición está dedicada a la independencia del Perú. El Bicentenario de la independencia del Perú es una fecha bastante ambigua porque se critica muchísimo la versión celebrativa y en muchos casos se resaltan los lados oscuros del proceso, la, digamos, la sociedad, la imperfección de la sociedad que surgió a raíz de la independencia y los frutos del proceso bastante difícil, doloroso, que llevó a una serie de situaciones ahora que, obviamente, duelen a todo ciudadano. Y en el caso de este conversatorio, sí, yo con cierta idea clara sugerí esta fecha. Me parece, entonces, muy oportuno y te agradezco el simbolismo y lo importante que es para mí en términos personales también y políticos el hecho de haber fijado el 11 de septiembre, 48 años después, digamos, yo nací en dictadura, ¿sabes? Y yo siento que desde el 11 de septiembre en Chile estamos todos lastimados. No hay nadie que salga de la lastimación, de la supuración que hay en ese país, digamos, sobre todo manifestado con la revuelta social, el daño, hace dos años, digamos, contra el gobierno de Piñera y contra todo el sistema neoliberal que surge ahí en Chile, digamos, con la doctrina de shock que aplicaron los Chicago Boys y que giró en torno a una dictadura paradojalmente, ¿no? Porque Pinochet aceptó todo eso con ciertas cláusulas, digamos, que no tocaron a los milicos ni a la policía en un régimen ultra neoliberal donde sabemos lo dañino que es, digamos, para muchos temas, digamos, no solo el tema económico, sino de la naturaleza, los cuerpos, ¿no? Las sexualidades, las diversidades, el mundo indígena, etc. Todo eso afecta, digamos, entonces eso a partir del modelo que surge en Chile y todo el modelo neoliberal que se aplica después en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados del mundo, es producto del laboratorio que surge en Chile, o sea, ahí está la escritora Naomi Klein que escribe sobre la doctrina de shock, ¿no? Hay un documental también de manera gratuita sobre el tema, así que para quien quiera informarse sobre la doctrina de shock está Naomi Klein que escribe ese libro, digamos. Así que gracias por ahí hacer la sinergia, digamos, de la fecha, digamos. Sí, bueno, y quisiera vincular este tema ya directamente con tu trabajo que está en el centro de nuestra conversación. Tu trabajo, no todo es político, de hecho, aunque hay temas políticos directos, pero es todo bastante denso, tenso y violento. Es decir, la violencia o bien abierta o bien contenida está casi en todos sus trabajos, todos sus trabajos duelen de alguna manera, ¿no? Y se ve que son productos de un proceso emocional bastante difícil. Entonces yo quisiera un poco preguntarte también sobre este aspecto. ¿Es producto del entorno en el que creciste, naciste y creciste? Eso es parte de este trauma del que estás hablando. O va un poco más allá. Se proyecta a muchos diferentes temas, al tema de género, al tema social, al tema de la vida cotidiana, violencia de la vida cotidiana. Entonces, a la sexualidad. Entonces, bueno, está como presente, es una de las líneas transversales, grandes en todo tu trabajo y específicamente en el trabajo que presentaste para la Bienal. Entonces quería preguntarte sobre esto. Bueno, yo entiendo que quizás la conversación está yendo por el lado más oscuro de tu labor, pero está tan evidente y tan presente que creo que es donde vas a hacer esta pregunta. Bueno, yo pienso que a mí me preguntan mucho eso sobre el tema de que tienen muchos problemas la gente cuando ve mi trabajo, no solo en Perú, en México también, digamos. Y son países que, si tú te pones a observar, existe una violencia permanente contra la mujer, contra el mundo homosexual al que pertenezco, contra las disidencias, ¿no? No solo sexuales. Entonces, tú sabes que México es un cementerio ahora. O sea, prácticamente hay detenido, desaparecido todos los días, digamos. Productos de un estado inepto, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre le decía a los mexicanos que más violenta era la realidad. O sea, mi trabajo es un trabajo que tú puedes no ver, obviar, ¿no? No comprar, no querer observarlo, etcétera. Da lo mismo. Y ninguno creo que pueda sentirse afectado, ni yo. O sea, de hecho, es un tema complicado también en términos así de venta. Las hay, digamos, pero son más para públicos objetivos, digamos. No son públicos específicos. Entonces, yo no puedo escindirme de eso. No hay una incisión respecto al entorno. O sea, no lo digo familiar, porque del tema familiar yo creo que me escapé de violencia doméstica, etcétera. O sea, prácticamente un entorno de amor, digamos. Pero en lo cotidiano me tocó relacionarme con familiares que fueron torturados durante la dictadura y exiliados, lo que me marcó profundamente, digamos, ¿no? Pertenecí a agrupaciones de familiares de niños desaparecidos en Chile y observando también trabajos artísticos como performáticos, como la Llego a la Apocalipsis en Chile o en Latinoamérica. Respecto al tema de las sexualidades, ¿no? Era evidente que yo tenía que transformar todo eso en un trabajo artístico. Entonces, no consigo mucho los trabajos, digamos, decorativos. No tengo ninguna simpatía por ellos, digamos. No me gusta endulcorar el mundo. El mundo es hostil. Es trágico. Tiene su lado mágico, digamos. Pero si hay una posibilidad, y eso es lo que siempre digo desde mi trabajo, es estar la posibilidad de crear una naturaleza distinta de las cosas. Y bien o mal, digamos, yo desde donde entro es desde lo oscuro, digamos. ¿Qué más real que eso, digamos? Entonces, lo que yo hago realmente es una pizca, es un detalle realmente. O sea, no está configurado el mundo. Es un tipo de mundo, ¿no? Pero no está configurado efectivamente el mundo. O sea, cuando la otra vez, no sé si te contaba, yo estuve detenido como ocho días en Tijuana por estar ilegal en México. Me tocó compartir en la cárcel con gente de Centroamérica que venía por La Bestia, que es el tren que pasa desde el sur de México hasta el norte de México, digamos. Y ahí la gente cruza, cruza frontera. Y en el camino de esa bestia, que es el tren, surgen muchas cosas de fastas, digamos. O sea, las mujeres toman anticonceptivos para no quedar embarazadas producto de la violación. O sea, el 98% de las niñas, mujeres, que transitan en ese tren para llegar a Estados Unidos son violadas por los narcos, por la policía, por los sujetos, por los coyotes que le dicen a los que transitan la gente, por individuo X, las mujeres, el 98% son violadas. O sea, ¿qué es más violento que esa estadística respecto a un trabajo mío? ¿Te das cuenta? O sea, lo mío puede ser monstruoso, pero el mundo es más monstruoso aún. Entonces, la gente que le parece monstruoso, o sea, hay que mirar para el lado nomás, ¿no? Entonces, yo no me hago el loco, digamos, con eso. Entonces, toda esa experiencia de la cárcel, también, obviamente, que la vertí en el trabajo, no sé si por temas terapéuticos, pero había un interés también humano ahí. Entonces, todo eso se transforma. O sea, el Guernica de Picasso es producto del dolor que sufre, también, el propio Picasso respecto a su tierra, ¿no? Y el bombardeo nazi, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que muchos también, muchos artistas, no solo de ahora, sino de antes, vertían todo ese dolor y todo ese... todo el fracaso de la humanidad, ¿no? En los trabajos, digamos. Entonces, yo no esquivo eso. Lo afronto y hay un dolor también, pero hay que manejarlo, ¿no? Entonces, lo hago desde la fotografía, con autorretrato, ahí con las cabezas de pollo, etcétera, que es más relacionado con la muerte, etcétera, digamos. Entonces, todo eso está permeado por el mundo que observo, no más. No hay nada nuevo, digamos, respecto a la esencia del dolor. Lo que trato de hacer más distinto es como la forma de ese dolor, de esa monstruosidad, ¿no? O sea, como desde mi naturaleza, porque es desde mi organismo, ¿no? Porque lo que uno observa en el arte es un organismo, no una máquina, digamos. Entonces, eso es lo que trato de hacer, digamos. Yo quisiera recordar, bueno, en relación con lo que acabas de decir, el título de una de las obras centrales en esta serie que presentaste, el hombre como fracaso. Suena muy, obviamente, muy tenebroso, muy oscuro, pero yo veo que en este caso no es simplemente una sensación de derrota lo que te guía, sino más bien una tensión. Es decir, es un fracaso no que hay que asumir pasivamente, sino que hay que digerir, asimilar de alguna manera el hecho del fracaso, el hecho de alguna derrota, de alguna falta, y, bueno, saber trabajar sobre ello. Entendí directamente, ¿no? Y, bueno, hablando de la forma a lo que acabas de referirte ahora, eres un artista muy versátil. Lo que presentaste para la Biennal Metales Grotescos es una serie de esculturas de bronce, básicamente, y otros materiales. Es una serie escultórica, pero si el público va a visitar tu página web, van a ver que trabajas en una serie bastante amplia de diferentes técnicas y géneros artísticos, empezando por la performance, pasando por la fotografía, pintura. Entonces, ¿cómo tú articulas esas diferentes técnicas? ¿A qué destinas cada una de las técnicas? Quizás hayas tenido tiempos de cada periodo, de cada una de las técnicas. Un tiempo te dedicaste más a la fotografía, otro tiempo a la escultura. ¿Cómo manejas, cómo tratas de combinar y articular estos diferentes métodos que usas en tu trabajo? Sí, performance no hago, ¿ah? No he hecho performance, la verdad. No, nunca he hecho performance. Y sí, como tú dices, son como por tiempos, ¿no? O sea, la fotografía hace tiempo que no hago fotografía, digamos. Bueno, entonces, básicamente, o últimamente, lo que más desarrollo es como la técnica escultórica y el grabado. Y voy por tiempos, digamos, ¿no? O sea, como decir, ¿en qué momento? O sea, ¿qué mejor se adapta para la idea que tengo? Sí, quiero hacer un trabajo homoerótico. O sea, lo pensé en enero. Digo, bueno, hay un trabajo homoerótico, producto de una foto que vi. De un tío que se estaba abriendo el culo. En la red, digamos. Entonces busqué por Google, así como... La palabra espalda desnuda entre los tipos abriendo el círculo. Entonces me metí a la porno que eran de obesos. Y encontré espectacular esa exposición del cuerpo, ¿no? Del cuerpo que no es deseado tampoco en esta sociedad que te dice que los cuerpos masculinos, femeninos, ¿no? Diversos, gay también, ¿no? Que tienen que tener un tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente esto no es nuevo. Pero indagué por las páginas pornográficas donde había la obesidad expuesta, digamos, y que había... Uno veía y decía que el video tenía un millón de visitas. Entonces no es tan ajeno tampoco ese tema de exposición, digamos, ¿no? La gente cree que es como un tema muy tabú, digamos. Pero si tú te metes al internet sin encuentras páginas por lo de todo, digamos. Y tomé esas fotografías, digamos, como para llevarlas a la pintura y hice una serie, digamos, porque se adecuaba más a la pintura que a la escultura, por ejemplo, en este caso. Entonces hice una serie de 10 pinturas de pequeño formato y las llevé, digamos, al óleo. Y ahora estoy trabajando, por ejemplo, dije yo, bueno, voy a hacer grabado, ¿no? Y lo estoy trabajando, esas ideas que tenía hace tiempo las vengo desarrollando ahora en silografía, digamos. Que son formatos más o menos grandes, que son de 100 por 70. Y pienso que en esa idea el mejor vehículo, ¿no? La mejor forma de llevar esa idea es en silografía, por ejemplo. Y quizás a lo mejor también uno puede pensar, bueno, a lo mejor en agua fuerte, en agua tinta, pero bueno, en agua fuerte y agua tinta tienes que empezar a comprar ácido, tienes que saber si este espacio está adecuado para trabajar el ácido, es muy contaminante, hay que comprar la placa, ¿no? El metal puede ser cobre, cualquier otro elemento, que tú puedas, digamos, trabajarlo con ácido, quemarlo, etc. Pero decidí hacerlo en madera, digamos, ¿no? En MDF. Y la estoy trabajando en la silografía, por lo tanto, siento que entre los que más me muevo últimamente, los últimos años, digamos, es entre la escultura y el grabado. Y es en esas dos, para mí, es en esas dos expresiones artísticas donde mejor resuelvo la posibilidad de hacer un mundo, una naturaleza distinta de las cosas, digamos, por el momento, digamos. Entonces, probablemente después retome el tema de la fotografía, o la pintura la lleve por otro carril, o vaya a experimentar técnicas distintas, digamos, pueden poner la colografía, el collage, etc., que son técnicas que por ahora no he abordado, digamos. Entonces, va como en esa sensación de decir en qué vehículo yo puedo administrar mejor el tiempo, el espacio, la configuración de todo lo que yo me imagino en este momento. Perfecto. ¿Y cuántas técnicas manejas en general? No sé si las contabilizaste alguna vez. Cuando yo me refería a las obras performáticas, yo creo que sí, me expresé un poco, no fui muy exacta, yo me refería a las fotos escenificadas, que sí tienen un elemento performático. Es decir, tú armaste la escena y la fotografiaste, pero la escena estaba armada para la foto. Entonces, sí tenía algo relacionado con la foto. Claro, de hecho, autorretrato con las cabezas de pollo es como una... que soy yo, digamos, ¿no? Claro, es una performance para la fotografía, ¿no? O sea, es como para la intimidad. Pero ni tan íntimo tampoco, o sea, es como para exponerse. Sí, pero es contabilizar a través, no a través de una performance en vivo, sino a través de una performance registrada en imagen. Registrada. Que claro, que la performance tiene mayor valía cuando se registra, digamos. Quizás hay obras que obviamente por ser X no hay registro y viven para ese momento, y punto. Y es legítimo, y es para un público a lo mejor reducido, ¿no? Y no hay registro. Pueden ser las más interesantes también, ¿no? Pero efectivamente, si tú lo planteas así, sí, claro. Era una performance fotográfica, digamos, autorretrato. Y ahí hay grabados, qué sé yo, que yo me propio... Soy el propio modelo de mi obra, digamos, ¿no? Me deformo un poco. No voy a decir qué deformo, ¿no? Pero me deformo y construyo la significación, digamos, claro, desde el punto de vista efectivamente que hay una situación performática. Una pregunta creo bastante obvia, y supongo que ya la escuchaste muchas veces. Seguramente tu trabajo ha tenido que chocar contra algunos tabú y probablemente puedo intuir que debes haber tenido problemas con la censura, con, bueno, la publicación de imágenes. Cuéntanos un poco sobre este tema, porque es un tema muy a flor de piel ahora en el mundo artístico, en Perú y a nivel mundial, creo. Porque con el desarrollo de las redes y con lo que la gente, los artistas, están publicando en las redes que puede generar cuestionamiento, hay muchos conflictos, por ejemplo, con Facebook o con Instagram que se retiran algunas imágenes, se bloquean cuentas y hay lo que los artistas consideran atentados contra la libertad de expresión y el público denunciante considera atentado contra la moral pública. Claro, claro. Contra las categorías de edad que tienen acceso y que pueden tener acceso a ciertos contenidos. Pues cuéntanos un poco sobre ese aspecto de tu trabajo. Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, ni Facebook ni Instagram me permiten a mí promover un trabajo. Y eso a propósito del trabajo este de porno de eso. Que lo publiqué y efectivamente ahí no es que sea a lo mejor una máquina, sino que a la máquina le llegan denuncias y procede. Y hice una promoción de un trabajo escultórico. Me decía a Instagram, no puedes promover trabajos que involucren desnudos. Es una escultura donde hay un cuerpo, ¿no? Una figura. Yo trabajo con figuras. Bueno, dije yo ya, entonces, ¿qué hago? Entonces promoví una que se llama Ensayos del Horror 1. Que es una pieza pequeña donde es por los desaparecidos en la dictadura de Chile. Y que no tenía nada erótico, no había ningún pene ahí, ningún culo. Bueno, era una significación, digamos, donde había toda la gente vestida, etc. Y voy, ponte tú, de los 100 soles, en el 25 me llega una notificación donde yo ya no corro la publicación, la publicación y yo empiezo a decirle que me explique Instagram, el señor Instagram, que por qué Chucha me censura. Entonces ya después me llega la notificación, usted ha sido bloqueado de las promociones y esto es una decisión para siempre, dice el lema ahí. Y me lo pone ahí y está como un lema permanente, digamos. Y entonces ni en Facebook, en mi página, ni en Instagram puedo yo promocionar mi trabajo. O sea, lo puedo publicar, pero no promocionar. Y publicar hasta por ahí porque he publicado cosas que automáticamente a los segundos me la eliminan. Entonces, claro, es como absurdo publicar un trabajo donde yo contiene, y para mí es importante que, si hago, por ejemplo, de la serie fotográfica Erótica Mitológica Perú, donde trabajo con transexuales y las amigas están desnudas, y muestran su cuerpo, que para mí es importante eso, que tenga que ponerle un paño o un trapo negro, una X, etcétera, para que no se vea. O sea, si yo voy a poner eso, pierde absolutamente valor la obra artística. Claro, tú dices, bueno, si quieres verla completa, visite... A la gente le da hueva ir de un link a otro a otro. O sea, pasa. O sea, si no ves, si le dices tú, por favor, te lo pido, por favor, ándate al link mío, que ahí puedes ver... No. O sea, de 100, uno irá, dos irán. Pero la mayoría está haciendo esto. Está con el pinche celular ahí. Y también no hay una concentración visual de un trabajo. Tiene que ser un trabajo que, digamos que, de personas que sí le interesa investigar el trabajo de otro. Sí le interesa el tema, sí le interesa la propuesta. Entonces, ese es un público muy reducido. Entonces, claro, regularmente en las... En las redes sociales cuesta un mundo, sobre todo para trabajos como uno, como el que yo hago. Pero no me voy a poner a pelear si, digamos, puta, me jodo nomás, porque yo si le puedo escribir al tío este de... Sacker... ¿Cómo se llama el apellido? No sé cómo olvidé el apellido. Y le escribo y le digo, oiga, si el tipo tiene políticas de ese tipo, te jodes nomás. O sea, hay otros mecanismos de generar como por tu página web mayor influencia cuando alguien googlea, ponte tú, pones cultura, y tú tienes que hacer toda una red y un entramado para que cuando ponga escultura el tío aparezca la escultura de uno. Pero para eso también tienes que empezar a trabajar con tipos que se dedican a eso para posicionar tu... Yo ya no... Una joda. Entonces, obviamente, pasan muchos factores entre... Hay una censura, hay un trabajo que tiene que ver con otras dinámicas que yo ahora, en este momento, yo no me interesa la duda. O sea, no me importan los tres, cinco, diez likes. Está bien. Baudelaire hizo una conferencia y había un solo asistente, el gran Baudelaire. Con uno, y dio la conferencia a ese uno. O sea, yo como... Impagable. O sea, ¿cuánto no pagaría para haber sido ese... Ese tío estar asistiendo a la conferencia de Baudelaire? Pero bueno, no me interesa por ahora los cincuenta mil likes que pueda tener una pieza. O sea, y es más, o sea, la misma obra va madurando. Probablemente en diez años más me siento arrepentido y borre el trabajo que estoy haciendo ahora, digamos. Entonces, de hecho hay un artista fotógrafo que olvidé el nombre que hacía sus negativos y los guardaba y en diez años más se que estaba vivo y así lo hacía. Sacaba sus negativos y los revelaba y veía después de diez años si ese trabajo realmente era era posible publicarlo, digamos. Por la calidad, por lo que dice, etc. Pero frente a eso, o sea, ese me tengo que enfrentar a eso, digamos, ¿no? Pero no solo soy yo, o sea, tampoco estoy en el plan víctima, digamos. Hay otros que también por el mismo motivo o por otros son censurados, digamos, ¿no? Es un tema muy actual y, bueno, vamos a ver si nos hacen algo a esta entrevista, si la censuran. No creo. No, porque, bueno, se puede poner una nota, hay lenguaje. Algún hate, claro, un hate. El lenguaje no apto para menores, pero bueno, hasta ahí no. Claro. Sí, lo que se está diciendo no es censurable de ninguna manera, creo. Y, bueno, es un problema que está circulando, pero, por ejemplo, este aviso sobre no se puede promocionar desnudos, eso quiere decir que no se puede promocionar, por ejemplo, el juicio final de Michelangelo en la Catilla Sixtina, señores. Por ejemplo. No se puede promocionar casi ningún cuadro de Rubens, porque tienen cuerpos muy expuestos y todavía que cuerpos, ¿no? Claro. Que cantidad de carne. No se puede promocionar, por ejemplo, muchos de los trabajos de Goya, porque además de desnudos, por ejemplo, todos sus... Son oscuros. Todos sus trabajos de aquilares, de brujas, de chistelitas, no solamente muestran desnudos, sino muestran desnudos explícitamente morbosos, ¿ya? Claro. Son maravillosos. Goya es el genio. Entonces, hay que prohibir a Michelangelo, hay que prohibir a Rubens, a Michelangelo simplemente por los desnudos, por muchos músculos, a Rubens por mucha carne, ¿no? Por la presencia de, digamos, también de desnudez demasiado llamativa y a Goya por el morbo, ¿no? Por la desnudez del morbo. O a Bacon por los... No, o sea, se puede armar una lista negra en la historia de arte, pero impresionante. Sí, no, por supuesto. Por supuesto, no. Sí, me acuerdo que, yo creo que era como propaganda también lo que hicieron, pero estaban así como censurando el trabajo de Chile, me acuerdo, en una exposición en, no sé si en qué país fue, pero estaban así como, me dio más la sensación de que era como propaganda de la misma exposición, pero, pero los trabajos de Chile son maravillosos también, o sea, imagínate, o sea, tampoco puede, o sea, incluso tengo una amiga que trabaja la escultura desnuda de una cosa así como bastante, o sea, bastante moniosa, pulcra, fina, digamos, ¿no? Un trabajo desnudo así como, no grotesco, ¿no? y tiene que publicarla así como de lado para que no se le vea el seno, etcétera, entonces, al puritanismo absoluto, digamos, ¿no? Y siempre está como ese tema de, hay niños, qué sé yo, pero, ¿cómo vas a administrar un tema así, digamos, ¿no? O sea, me imagino que también los padres tendrán que tener, regular eso con sus propios hijos, ¿no? Uno va a un público adulto, no está en esas dinámicas, digamos, entonces, y los que te denuncian son los tipos adultos, bueno, o sea, bueno. Sí, y bueno, en este caso es también el problema de siempre que han ocurrido muchas cosas en muchos lugares del mundo, hay que prohibir entrada a los museos, a los grandes museos, donde se exhibe la escultura romana, la escultura renacentista, la pintura de la época, de la época renacentista y barroca, hay que prohibir directamente entrada a las personas menores de 18 años, completamente, absolutamente, sí, y bueno, yo, desde la edad más o menos de 5 años, iba al Museo del Hermitage y precisamente por la presencia constante de las esculturas, pinturas con cuerpos desnudos, me acostumbré a esta presencia como formato artístico y nunca me he hecho problemas, es decir, este tema de la censura para mí es algo completamente, completamente monstruoso por la, ¿cómo decirlo? por la limitación que impone a la visión del mundo de una persona desde los inicios de su historia personal, entonces, eso tiene, a mi juicio, en vez de tener una especie de línea pedagógica, tiene una, un trauma implícito, porque después se supone que a los 18 años la persona tiene que ver, empezar a ver todo, a la vez, 18 años, ya, es decir, bastante tarde, claro, por supuesto, sí, me parece que es un, hay alguna falla ahí en todo este planteamiento del manejo de información que tiene que ser superada porque no se puede dejar a los niños, no se puede vetar a los niños la entrada a los museos y el acceso al arte, y no estoy necesariamente hablando sobre el acceso al arte, digamos, que resalta ciertos lados grotescos de la vida y de la existencia como el tuyo que sí es emocionalmente muy cargado, pero el arte como las obras clásicas del Renacimiento y Barroco y Arte Antiguo que sí tienen su desnudez y su lado erótico y todo eso debería estar, supuestamente, debería estar fuera del alcance de la gente menor de cierta edad. Entonces, bueno, yo pienso que es un tema muy agudo ahora en nuestros tiempos. Y bueno, un poco pasando al tema del trabajo que presentaste para la Bienal, es un video que está dedicado básicamente a varias piezas escultóricas y a los procesos artísticos, y ahora me gustaría ir un poco a los procesos artísticos, que es algo que está volviéndose muy solicitado ahora en estos últimos tiempos cuando empezaron a ingresar las técnicas audiovisuales masivamente en todos los ámbitos de nuestra vida y los artistas empezaron a registrar cómo trabajan y el público empezó a pegarse a la pantalla para ver cómo los artistas trabajan y hay muchas diferentes formas de mostrarlo. ¿Cuál fue tu lógica en revelar los entretelones de tu trabajo que normalmente incluso hace 20 años es algo que no se revelaba, algo que no se mostraba al público, lo que se mostraba era el resultado final y ahora se muestra todo el recorrido que llevó a esta escultura que luego se exhibe. Eso es mi pregunta. Sí, lo que pasa es que por ejemplo por más que alguien maneje o conozca un proceso artístico o el proceso de una técnica no se meto en el tema de la producción de las piezas escultóricas en la segunda etapa. Digamos, regularmente uno hace el modelado digamos, ¿no? Y el modelado le hacen un molde para hacer un vaciado en cera. Si es que es con réplica. o sería digamos, si es pieza única uno hace un modelado directo en cera para que esa cera se queme y se pierda la pieza. Se pierda entre comillas porque va a salir en bronce. Si es que sale completamente muy bien digamos, esa pieza no tiene fallas porque puede que en algún proceso en algún quemado etcétera faltó tiempo etcétera nos sale una cara y ahí ¿cómo lo arreglas? Entonces, bueno, regularmente se hace un molde de la pieza y yo entré en el 2017 a hacer piezas de bronce. Ese fue mi primer bronce que la pieza se llamaba Autoayuda no, Exploraciones perdón que era una pieza más turbatoria y en esa pieza yo pensé que el trabajo del maestro fundidor que era la segunda etapa era mucho más rápido porque estaba en el segundo o tercer día y que me iba a entregar el bronce y esto es un proceso y en ese proceso implica muchos elementos no solo el físico sino también el emocional hay riesgos también en el trabajo del proceso de la fundición porque son tú también trabajas ahí con ácidos el quemado el fuego entonces la limpieza hay muchos hay muchos elementos que en la fundición están en juego digamos está el aire ¿no? está el fuego está el agua están todos esos elementos como Tarkovskianos ¿no? entonces yo siento que sí es importante que la gente sepa cómo es un proceso porque uno tiene una cierta idea yo tenía una cierta idea del proceso del bronce que era completamente errado entonces imagínate alguien que no está siempre asociado con el tema de la producción artística que sea que se yo que desarrolle cualquier oficio o profesión etcétera está súper ajeno a ese proceso entonces probablemente piensa que uno hace como el molde directo en bronce o que talla el bronce etcétera entonces sí me parecía importante que en los videos que yo registré la producción de tres piezas graficara o mostrara en parte el proceso de la fundición de las piezas porque era un proceso que no está solo el artista implicado ahí sino que hay otras energías también que implican que tu pieza tenga un producto final y pueda ser expuesto digamos o sea es indudable que el artista no trabaja solo siempre o sea incluso para comprar el MDF o el metal vas donde la tía que te vende y lo tiene que cortar se tiene que pulir etcétera digamos entonces esos elementos me parecían importantes exponerlos y por eso esas tres piezas el hombre como fracaso nuestras violencias y sus balas le volverán están en el video que muestra la bienal y en las que están expuestos el proceso en términos generales también o sea no es que yo explique porque tampoco soy experto digamos o sea yo fui mucho a la fundición tenía que ir a la fundición pero hay elementos así como que solo el maestro broncero conoce y que tampoco te devela mucho porque es su fundición entonces se piensa que uno va a armar su fundición ahí a la vuelta y va a empezar a fundir uno sus piezas no conozco deben haber en el mundo pero como de todo ese proceso desgastante de que el artista haga la pieza la modele haga el molde el vaciado si son piezas chiquitas pero ya cuando son como piezas más grandes es más complejo lleva más tiempo es agotador etc. Perfecto y me parece que bueno consciente o inconscientemente este este proceso que se está revelando en el video le agrega una especie de elemento performático porque normalmente escultura es una cosa completamente estática está ahí sentado parado sobre un pedestal y no se mueve por eso es escultura pero cuando se trata un proceso artístico se ve el proceso del parto como la escultura como la escultura nace y es una especie la dinámica es decir se le da el movimiento la escultura y por ejemplo en el caso de tu video específicamente esta sensación de tensión de sufrimiento que emana de tus esculturas se acentúa con el proceso de fundición de bronce porque por ejemplo cuando eso yo tuve esa sensación no sé si otros espectadores comparten esta misma emoción que bueno he experimentado yo pero por ejemplo cuando sale del molde la escultura nuestras violencias la mujer atravesada por clavos y claramente un cuerpo sufriente cuando la sueldan cuando juntan diferentes diferentes elementos cuando liman las asperezas cuando arreglan digamos diferentes detalles la escultura sufre y lo sientes porque es como un cuerpo que pasa por ese proceso de violencia realmente violencia a través de las herramientas que trabaja en el metal pero dado que se trata de una representación de cuerpo humano sufriente eso se transmite creo al espectador y este elemento performático que antecede a la escultura final al resultado final estático es parte se vuelve parte de la obra por eso me gustó mucho que se presentó bueno es muy difícil presentar una escultura en formato video pero en este caso me parece que en vez de perder ciertos elementos también muchos elementos ganó con esta exposición del proceso estoy en lo cierto sí por supuesto sí porque sobre todo porque como tú dices hay una hay una transformación de la pieza desde que uno la hace o sea como que trata de emular un poco la pieza original al modelado que tú puedes hacer en plastilina en cera en barro etcétera al proceso a la última pieza o sea como que si tú miras la pieza original con la pieza hay gente que probablemente es muy detallista y quiere la perfección a diferencia de eso yo trato de que esa pieza sé que va a tener transformaciones y en el proceso del de la creación al final va a tener otro efecto porque todas esas impurezas que tiene la que deja el bronce cuando se hace el vaciado del bronce al molde que queda digamos al interior de un de un cilindro en el caso mío muchas veces generan rebabas generan suciedades grietas que para mí eso alimenta a la pieza entonces habían cosas fortuitas que se daban en el proceso de la fundición que decía yo no déjala así ese clavo esos clavos no se tocan o sea con el hombre como fracaso que fue mi primera obra experimental en ese sentido dije eso es realmente el resultado de un fracaso ¿no? hay un fracaso ahí porque obviamente si tú dices bueno llevas la pieza el original cuando aparece la pieza que aparece ahí en el video yo digo esa pieza realmente tiene elementos que potencian mucho más la pieza de la de la original que la de la original digamos entonces las rebabas parecían como casi una iguana ¿no? el sujeto con un manto lleno de metal ¿no? como como que cada pieza que uno dice bueno es la original son cinco piezas que yo hago las cinco son distintas y no solo son distintas por la forma que uno después incorpora ciertos elementos yo incorporaba unos elementos que estaba como tú sabes en México las calacas la calavera los cráneos son muy recurrentes entonces llené la cabeza con parte de coladas digamos al interior cráneos entonces era como un tipo que estaba con la mirada también occidental de la muerte porque para nosotros el mundo occidental la muerte es un peso a diferencia de ciertas de ciertas lógicas de ciertas miradas del mundo oriental que que por último en la reencarnación encuentran un alivio frente a la muerte te das cuenta entonces no hay una finitud aquí por más que te ofrezcan el paraíso el infierno parece que el hombre le tiene miedo a la finitud no hay nada más que pareciera ser así digamos de la finitud es esta y punto disfruta esto porque ya después hay un completo silencio un dormir eterno y ese peso de la muerte ahí también está sobre sobre la cultura entonces este sujeto que después aparece lleno con rebabas y con la con la tierra los sedimentos que se originan ahí en el espacio originé también una base con resina transparente donde tú podías ver los residuos que generaba el proceso de la fundición ya sea por elementos que sobran por trozos que tú puedes encontrar en el propio espacio de la fundición y eso genera también que el sujeto esté emergiendo de una suerte de un iglú de una isla o se esté hundiendo entonces es un sujeto ciego digamos que no sabe dónde mirar está con su bastón etcétera entonces en todas las piezas después las pátinas eran un poquito un poco distintas digamos entonces las cinco piezas que prácticamente vendió cuatro de esas son distintas porque también la base tiene otros elementos entonces no son idénticas entonces ninguna pieza es igual a otra algo que acabas de mencionar y que me parece bastante significativa sobre todo para tu trabajo de escultura mencionaste que ha tenido cierto impacto en tu trabajo en México esta tradición mexicana sobre la muerte y la cultura tradicional mexicana y por otro lado en muchas de tus esculturas creo que se nota un legado prehispánico el legado de la estética prehispánica sobre todo de México no tanto de Perú yo sé que tú has estado viviendo en Perú bastante tiempo pero creo que más la impronta en algunas de tus piezas viene desde el arte prehispánico de Mesoamérica ¿puedes un poquito comentar sobre esto? Sí, mira no siento que tenga muchos elementos prehispánicos pero sí parece o sea como que a lo mejor es inconsciente ¿no? porque porque efectivamente el tema de las calaveras y todo eso los espacios arqueológicos allá en México están llenos digamos y aquí también hay espacios arqueológicos donde la muerte también para la trascendencia ¿no? para para la perdurabilidad de uno que va al otro al otro momento ¿no? al otro espacio al otro tiempo lo tomaba básicamente como un elemento como te decía yo de peso cultural más que de una solución como estética sino que es más como un problema ¿no? porque en el fondo ¿cómo qué lenta? o sea te hablaba de la dictadura de Pinochet pero en Argentina estuvo Videla Paraguay Stroessner ¿no? las dictaduras de Centroamérica también fueron salvajes apoyadas por los norteamericanos lo que pasa en México con la desaparición de personas con los con los chicos de Ayotzinapa etcétera entonces es una seguidilla de elementos que te hacen que la muerte sí esté muy presente culturalmente y voluntaria para muchas personas o sea no es que uno busque la muerte en la esquina ¿no? no espera eso espera como como esta visión un poco hollywoodense debajo del árbol morirse en el sueño ¿no? pero eso no pasa entonces probablemente más por ahí va que por tomar un elemento prehispánico digamos como como la muerte que no queremos ver pero está y de manera violenta sí bueno yo estaba más refiriéndome no tanto a los elementos específicos decorativos no sé no no estoy hablando de Diego Rivera por ejemplo estoy hablando más de la estética general ciertos rasgos quizás ciertos rasgos de composición escultórica de presentación del cuerpo de hecho la cultura mesoamericana es excepcional o sea la 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 el arte desarrollado por mesoamérica es de primer nivel nada que envidiarle al arte renacentista al arte hecho por los europeos porque los europeos cuando llegan acá nosotros se llamamos artesanía y no se llamamos arte como que también si fuera como como ofensivo el hecho de realizar artesanía digamos porque también es como un valor de la tradición ahí por eso se replica una figura con otra con otra porque es como preservar un legado cultural etcétera pero pero los tipos bueno la historia ya ya ha documentado sobre eso de cómo cómo es la mirada en torno al mundo indígena cómo es la mirada en torno a al arte que desarrollamos pero el arte que en los americanos es excepcional o sea tú te haces un partido además que eran composiciones alegóricas o sea no es solo como la configuración de un cuerpo como greco latino ¿no? como como lo hacían allá en 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 Italia etcétera ¿no? la cultura renacentista la configuración pictórica digamos ¿no? de los elementos ahí muy bien no aquí era como meter el águila la serpiente y una configuración compleja porque no interesaba tanto el cuerpo interesaba más la visión ¿no? la la cosa astrológica la visión del tiempo todo eso estaba impregnado en la obra escultórica mesoamericana hay un documental maravilloso está relatado por fuentes el primer capítulo el de escritor y que tiene que ver con la cultura mesoamericana y que es maravilloso y ahí te ves los olmecas todo eso ¿no? los aztecas etcétera y como van trabajando la piedra etcétera es maravilloso y esa configuración alegórica tiende a uno como a simplificarla ¿no? o sea como un cuerpo no más ahí como parado tomando algo ¿no? esto era como mucho más complejo genial si se nota que una presencia como el trasfondo mesoamericano sobre todo en tu escultura es bastante notable puede ser a nivel no tan consciente pero está bastante claro y bueno de ahí nace mi pregunta que en realidad he pensado para el final de esta conversación tú mencionaste ya tu recorrido geográfico y yo creo que hay tres acentos fuertes dentro de ese recorrido Chile país donde naciste México donde si mal no entendí hiciste las esculturas que se presentaron en las esculturas grotescos las esculturas en brose las he hecho allá prácticamente y acá en Perú he hecho otra producción que sí tiene que tiene importancia artística y emotiva para mí que es fundamental y Perú es el país donde estás ahora y donde estás trabajando ahora entonces yo he pescado esos tres lugares que como que les vi una importancia especial en tu trayectoria entonces yo quería preguntar retrospectivamente si tú miras tu trayectoria artística cómo describirías tu recorrido a qué obedece ese recorrido y cuáles bueno cuáles son los puntos fuertes en cada país cuáles son las características de tu arte en cada uno de esos países mira en Chile yo lo que más hice fue poesía la verdad la escritura y los inicios de la fotografía pero donde más donde empieza como a emerger mi trabajo porque yo empecé más tarde más viejo digamos fue acá digamos o sea yo te puedo decir que llevo en el arte 12 años y 12 años es poco digamos o sea realmente uno necesita 30 40 años para estar como una como una entre comillas una madurez del trabajo o sea no es fácil o sea encontrar la voz también en el trabajo o sea en el qué y en el cómo o sea qué digo y cómo lo digo porque o sea ya son hay temas como universales como la muerte el amor no sé el erotismo ¿no? que son elementos que siempre están circulando las piezas artísticas digamos importantes lo político etcétera pero hay muchos trabajos que dicen lo mismo y del mismo modo entonces obviamente es un trabajo y uno nunca sabe si realmente está como en el camino entre comillas así como medio bíblico en el camino correcto ¿no? pero uno hace como el background y dice bueno ¿para dónde de dónde vengo como desarrollando lo artístico y si eso ha tenido como en el tiempo una orientación madura digamos entonces lo que he hecho aquí en Perú obviamente ha sido como el nacimiento de mi arte que fue con con el trabajo sobre todo de autorretrato en términos fotográficos y de fado que es una pieza que es la que más amo digamos que es con residuos de madera que encontraba acá en el mar en en Chorrillo allá en los cedros de Villa y con eso desarrollé una pieza escultórica con un cráneo humano digamos y una muleta de un de un amigo que falleció entonces por lo tanto en eso en esos elementos que yo encontré que eran era posible hacer por la muerte sobre todo que en el mar encontraba animales muertos desarrolló el trabajo performático o sea además que era súper barato cuando no tenía lana era barato para mí hacer un trabajo performático de ponerme las patas de pollo las casas de pollo que eran cosas que en Chile no se comen que son como desechos digamos y aquí sí se ponía en la sopa la pata o la cabeza entonces eso como culturalmente también tiene que ver con con miradas distintas digamos desde la culinaria a lo mejor en la culinaria también está la cultura ahí la comida también está uno digamos entonces como ya estaba asociado con la muerte hice este trabajo performático que 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 se llamaba autorretrato que era yo básicamente con una masa de pan me cubrí el rostro porque no me gusta aparecer en foto y y empecé a jugar con animales muertos que encontraba en el mar digamos entonces con con estas con estas patas de pollo ponerme en la cara eran súper asquerosas pero pero hice un trabajo performático y ahí como que empecé como a desarrollar toda una estética en torno a la muerte o sea no habiendo cráneo ¿me entiendes? habían como elementos que si tú sabías que era relacionado con la muerte entonces lo tanático y y de hecho por ejemplo Joseph Firbax que es el director de la de la revista El Motiv me escribe y me dice oye vi tu trabajo necesito publicarla en la revista y fue como el primer reconocimiento por así decirlo de mi trabajo en torno al al arte entonces en el Perú he desarrollado eso digamos y en México está más como como esa carga más violenta ¿no? pero no deja de ser violento lo otro y y en ambos casos yo creo que hay un hay un lenguaje que se complementa porque yo siento que Perú con México se parecen mucho en términos culturales digamos que son dos países como muy poderosos en términos culturales y se parecen en términos incluso tienen como poderosa su gastronomía ¿no? por lo diversa los espacios que hay acá ¿no? en esa división un poco un poco hostila a lo mejor esto de la sierra la selva como dividir el país en tres países ¿no? a lo mejor hay 50 países acá dentro de Perú por la extensión por el mundo por las comunidades indígenas que son todo un mundo y en México también son poderosos eso entonces como que no podría tampoco decir que realmente hay una hay una distinción si la hay en el sentido de que yo puedo decir que estos dos países son muy distintos a lo mejor en algo a Chile digamos ¿no? que es un país como más sureño un poco más aburrido quizás no sé pero con historias de violencia muy similares también ¿no? sí bueno y para un poco ir ya cerrando la conversación nos contaste sobre sobre tu trayectoria sobre la lógica de tu trayectoria en diferentes momentos y ahora bueno para finalizar quisiera hacerte la pregunta creo que muchos artistas ahora están sacudiendo la carga de toda esta pesadilla que ha sido la pandemia y que ha afectado obviamente el mundo artístico mucho y están proyectándose de alguna manera el nuevo futuro que se percibe un tanto incierto pero hay expectativas y esperanzas entonces ¿cuál es tu relación con la situación pandémica? ¿cómo te ha afectado y qué planas para el futuro? ¿para después? ¿para la nueva? no sé si normalidad pero bueno de hecho alguna nueva situación en el arte? yo soy más bien pesimista o sea no no creo que esta cosa haya cambiado la conciencia de la humanidad fíjate o sea no siento que el hombre haya un hombre nuevo al contrario o sea todos quieren volver a lo que éramos no hay no hay una una idea de de ha nacido un hombre nuevo un mundo nuevo mucho más consciente o sea imagínate toda la porquería de mascarillas que utilizamos y esas se van a ir al mar bueno o sea uno dice bueno si hay una una suerte pandemia bueno veniciémonos respecto a los desechos que estamos creando con esta porquería ¿no? porque son toneladas y sabemos los problemas que tiene el mundo oceánico en que los peces comen estas porquerías que las aves mueren porque tienen lleno de plástico las crisis económicas va a ser fuertes la humanidad quiere volver a lo que era yo creo realmente después de todas las premoniciones o las cosas que son como de perogrullo esta cosa va a un despeñadero el calentamiento global etcétera o sea no veo una una luz una luz en este camino yo yo no tiendo no tiendo ser buenista con esta cosa yo creo que realmente el ser humano es es un es un ser más proclive a la destrucción que a una construcción le cuesta más construir que destruir ¿cachai? o sea si nos pusiéramos o sea y todo esto también tiene que ver con toda esta transnacionales ¿no? con todos estos tipos que quieren producir a cualquier costa o sea para ellos se echan la selva el Amazonas lo podrían depredar si quisieran mañana con 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 miserables como Bolsonaro o ultraderechistas ¿no? que les vale verga o sea saquemos todos estos indígenas que son antidesarrollo o sea imagínate siguen matando a defensores del medio ambiente no ha cambiado eso sigue habiendo una persecución entonces yo no soy muy optimista respecto al futuro querida no 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 veo una luz promisoria yo creo que está todo el mundo harto también del tema de la pandemia quieren quieren salir quieren que vuelva la noche quieren que es legítimo si cómo va a estar encerrado todo el tiempo el tema es que cómo tú sabes que va a venir el futuro recargado recargado de cosas negativas van a venir más problemas el tema de la de certificación está avanzando etcétera o sea todo el mundo dice bueno dentro de todos estos problemas veamos dentro de la crisis va a haber una solución pero todos quieren volver a lo que éramos no hay no hay una mirada de de qué podemos cambiar después de esto queremos volver a lo que éramos queremos ir al pinche mola a la pinche plaza a comprar todas las porquerías que que sucumben el mundo no 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 yo veo un mundo más deteriorado si estaba si estaba si estaba hecho mierda ahora va a ser peor bueno este es Pablo Mayre y el optimismo que lo caracteriza quizá nos optimimos de realismo además hay elementos que se te dan se te exponen muy evidentemente que ni siquiera hay que ser demasiado brillante como para darse cuenta que hay una lógica que como que cuesta también cambiar el chip de todos digamos de uno del otro de la otra de todos cuesta como cambiar un chip y que uno está dispuesto a sacrificar por los otros que estamos dispuestos a dejar de ser para ser por otro y es ahí donde uno se pregunta si están todos dispuestos a hacer eso y creo que no bueno aquí viene como la conclusión lógica creo se dice no pregunten tanto que nos va a pasar pregunten que vamos a hacer nosotros entonces tú despiertas mañana y tú como artista qué vas a hacer al respecto de todo este desastre que estás divisando en el futuro próximo cuál es tu respuesta como artista qué es lo que estás dispuesto a sacrificar y qué es qué es el esfuerzo que quieres hacer para contrarrestar de alguna manera a esta situación tan dramática o grotesca o tragicómica llamada como quieras claro el tema es que yo vengo desarrollando una no sé un trabajo que me permite pensar que previo a la pandemia ya estaba pensando en la transformación o sea no es que la pandemia me haya hecho un hombre reflexivo ni mucho yo vengo reflexionando hace años prepandemia o sea la pandemia te puede permitir certificar ciertas cosas que van a pasar esto ah mira tenemos una posibilidad de no pasó nada no pasó nada los mismos desechos las mismas toxinas están invadiendo el planeta etcétera y como artistas siempre me planteo los temas esenciales que son los que yo creo que por ahí van la transformación que son las cosas eróticas que son el tema de lo político y eso lo vengo a reflexionar no necesito yo mañana despertar pensando que hay una pandemia y mi trabajo lo vengo desarrollando desde años de la manera que lo vengo desarrollando y va a seguir igual y va a seguir igual con la misma con la misma impronta supongo con la misma carga etcétera quizás más fuerte no sé ese es el planteamiento y la silografía que estoy haciendo probablemente tenga relación con eso que tú dices de despertar y qué te planteas tú o qué le planteas al resto porque al fondo en el trabajo también uno dice esto es lo que yo planteo esta es la posibilidad de mundo ¿no? y es una posibilidad no más ¿cachai? o sea ni siquiera digo este es el mundo es una posibilidad de mundo y puede ser un mundo dentro de varios o sea no, no, no no me laceres no, no, no no me censures no me cortes bueno sino que podemos convivir en eso bueno pero como hay fascismo por todos lados obviamente esta cosa es más complicada eso me pregunto todos los días ¿cómo combato el fascismo? bueno muchísimas gracias Pablo no sé si quieres agregar algo ya para no te agradezco enormemente la invitación gracias por hacerme parte de la Bienal espero que sea un éxito la próxima la próxima Bienal digamos que siga teniendo crecimiento y tú sabes cuánto adoro Cusco amo Cusco infinitamente es una ciudad realmente lo que le llaman un portal para el que no ha venido para el que no ha ido es difícil que sepa pero sí yo siento que a muchos como a mí digamos Cusco ha tenido como una una apertura la la cabeza se te abre de hecho tú estás viviendo hace 20 años por allá entonces imagínate mejor ejemplo de eso no hay pero gratificado y un gusto haberte conocido en Cusco hace dos meses cuando fuimos allá con Cecilia y compartimos una grata conversación de cine hablamos más de cine que de artes visuales y eso es gratificante porque amo el cine bueno yo espero que podamos seguir la conversación cuando estés en Cusco de nuevo ya esperamos verte de nuevo aquí y me parece muy lindo este final de la conversación porque de todas maneras se percibe brilla destella alguna pequeña luz al final del túnel tan oscuro esta luz parece que está en Cusco entonces estamos en el lugar correcto muchas gracias Pablo muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por esta entrevista yo creo que es un excelente complemento a la obra que se está mostrando en nuestro portal web y también las personas que quieren saber más de tu trabajo por ejemplo desde tu portal web pueden escuchar esta entrevista y entender un poco más algunos lados que no son tan evidentes de las obras en sí así que muchísimas gracias y ojalá nos encontremos de nuevo en Cusco en algún momento que así sea querida que así sea gracias te agradezco mucho te agradezco mucho